Música Música Atumia doiganyi neludu Demolirika ni ole amulia basa Minye keumoke ya maudomega Onake umoke ya furuliwitu Onihale la motumiyomwe Wedakuga neajekilewega Motumiyole waji alire muendoa Agituma go na jarashia kwa Emaito ito Jeterana toto Nodiri unga Nodiri unga Nodiri unga Maito jokia kwa Música Nodiri unga Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!